El tren México-Toluca, que este año iniciará las pruebas operativas, será el primer tren interurbano de alta velocidad de toda América, destaca la presidencia de la República. Los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in y Estados Unidos, Donald Trump, acordaron retrasar los ejercicios militares conjuntos regulares de sus países durante los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebrarán el próximo mes en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. La Universidad Nacional Autónoma de México realizará una auditoría de tecnologías de información y comunicación para el programa de resultados electorales preliminares que utilizará el Instituto Nacional Electoral en los comicios federales del año en curso. En la última festividad del Maratón Guadalupe Reyes, en cada una de las familias mexicanas centros de trabajo y escuelas, los mexicanos se reúnen para compartir y degustar de la tradicional rosca de reyes. El equipo Los Ángeles Rams jugará su partido internacional en la Ciudad de México contra un rival y fecha por definir, anunciaron fuentes de la organización. Con la realización de la película animada Coco, los estudios Walt Disney saldaron una cuenta pendiente con México, consideró Francisco Colmenero uno de los pioneros de la industria del doblaje en este país. La Crónica de la Constitución de 1917 en la prensa de la época, antología coordinada por las investigadoras Aurora Cano Andaluz y Guadalupe Curiel de Fosé, documenta clara y fielmente la labor de los periodistas de esos años, su trabajo reporteril, sus análisis, comentarios y punto de vista en torno a la Carta Magna. Notimex, comunicación global.